Llevo una pena en el alma que me ha roto el corazón Al ver a mi amada enferma, casi loco es no yo Dios mío, dame paciencia, también dame mucha fe Es tanto lo que la quiero, que con ella yo estaré De un lado, de un lado, hasta la muerte Ella me adora también, sin ella no puedo estar Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dios mío, pues dame fe Sin ella no puedo estar Desde que la vi ese día, nunca la dejo de amar Y que de ahí salga muy pronto, aquí a mi lado ella vuelva Porque lejos no la quiero Que mi alegría se disuelva Viejita, viejita, linda Deja de mi corazón Es tanto lo que te quiero Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Gracias por ver el video